Miren ustedes que iluminan esta noche ¿Se compran? A ver esas luces Hermoso Vamos Vamos que sé que todos tienen celular ¿No? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Wow A tu manera Hagamos lo como quieras Te espero Tranquilo Yo estoy para la que sea Si es que te enredas Me alcanza con esta misión Es lo que queda Es lo que queda Que lindo se ve Ven y acercate Quédate un rato más Nos enamoramos Que no hay nada en la ciudad Me viste caer Y ya no ves que en tu acuerdo Daje la película A la segunda vez A tu manera Hagamos lo como quieras Te espero Tranquilo Yo estoy para la que sea Si es que te enredas Si es que te enredas Me alcanza con esta ficción Es lo que queda A ver A ver Hacemos A la última Ustedes Yo estoy para la que sea Si es que te enredas Ustedes Me alcanza con esta misión Es lo que queda Muchas gracias